tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y esto se devuelta con más en esta mañana si no no yo tengo miedo con el olor y me dijo tengo miedo a usted chismoso que el olor de garganta no arrubine tu día al instante efectivo que te va a sentir como nuevo recuerda que tu garganta deja de doler búscalo todas las farmacias en sus dos presentaciones angimete en tabletas y el nuevo angimete en spray consulta siempre a tu médico recuerden que tienen que ir a jumbo que es lo máximo aprovechen el 3x2 de vinos y aprovechen el tema de la navidad y de los reyes que todavía están activos así que vayan a jumbo lo máximo hablando de reyes en lidon shop de sanville y también para eeuu lidon shop.com puedes comprar el regalo perfecto de este fin de año tenemos camisetas autografiadas de juan marichal miguel tejada diloné polonia rico karti y muchos más también están disponibles en el portal de amazon así que me parece que la cultura locutora angie como se llama la muchacha oye se ganó un premio otra vez es tremenda muy dura de dos años consecutivos angeli ganándose un premio que son como los oscar de los voice over muy duro entonces natacha cuando dijo me pareciste por ahí pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la de pedidos ya con el código abriendo la pelota mini mini recibes un 50% en tu orden para disfrutar tu comida favorita descuento máximo de mil pesos válido hasta este 31 de diciembre del 2022 yo soy el mejor ahí que no le he dado caché distinción y elegancia pero me lo digo yo 221 21 de diciembre de comunicarse con nosotros yo se lo digo cada rato usted si si es verdad yo no se lo digo no es verdad le ha faltado humildad a mi me falta humildad y tú eres que está diciendo que eres el mejor y a mi me falta humildad ok hola como si yo amigo son los peores que él estaba cantando que ellos vieron ayer que estaba el juego pegado y que las águilas estaban ganando y que no había forma que las águilas perdieran porque estaba pichando roen y el día por un lado y que se pichó de las águilas aplicables entonces la noche es más complicada hoy llegar hoy a la oficina es más complicado todavía si es la realidad o sea que la complicación no es solamente que el licey gana sino que no lo que el licey pierde sino que las águilas también ganan una combinación maldita para el liceísta el problema no estaba viendo eso y es una combinación perfecta para el aguilucho el liceísta no estaba viendo su juego de las águilas yo no estaba viendo no 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 y el aguilucho que tú crees para hacer el modelo aguilucho el aguilucho estaba concentrado concentrado de ganar su juego que estaba fácil 6 a 0 arrancó a ir a zarar a la transmisión de franklin y quiere sacar el pechito no lo sacó franklin ayer entonces es una combinación letal de lado azul mala del lado amarillo muy buena y en el día de hoy repetimos se podría dar una combinación de cuadro por el empate se te gusta mucho combinar que me encanta la caja fuerte muchas combinaciones pero es para que haya un un sazón sí porque me gusta esa chercha hola buen día no hay tiempo ni para los buenos días no hemos ganado con ese señor de primer bate no hemos ganado con él ningún juego con ese de primer bate no hemos ganado ningún juego y yo yo sé que por qué forma me estoy yendo porque lo oye este programa oye si claro oye bien lo que te voy a decir cuál es el problema con de león porque ese turno mi papá bruja mi amor está vaciando 0 53 te ha fallado tres veces en el juego con gente en base para notar y le va a dar ese turno en el próximo en el octavo también hoy evidentemente hoy va a haber cambios yo creo que va a haber cambios en la elección del liceo probable que bruján vaya a la banca hoy probable es probable que mel rojas él va a probar cosas y no creo que barrea se mantenga como primer bate porque bruján en octavo bate a 0 50 pero él habla de que barrera el abridor bate a punto punto 0 71 y pero y el segundo de pablo reyes bate a punto 167 que bruján ayer vio turnos con hombres base y no produjo está batiendo 0 50 y él tiene a de león él va a hacer cambios hoy en el line no seguro espéralo eso porque el liceo con ese line no no ha podido producir y él tiene material la banca para cambiarlo exacto él va a hacer cambios hoy hola buenos días cómo tenemos pero pablo fly down down swing para abajo en que sea pero pablo fly por dios estamos alto de ti ya y el juego que dice minaya de la de la luce fue el juego final ganó el liceo en el noveno que estábamos americano pichando le puse en el fly a los platras pero pablo fly estamos alto de ti ya siéntate tú mismo si verdad pero el juego estaba abierto si estaba abierto pero comenzaron con ese arbolito con los celulares que hubo un momento que el juego pararlo porque estaba prácticamente no se podía porque el pitcher había un desaprehensivo que estaba con esa chercha colocándole un famoso una luz una luz en la cara del lanzador y el árbitro tuvo que llamarla y ahí los fanáticos se fueron repetimos en el día de hoy águilas y gigantes suben en san francisco de marco riz y en el tetelo las estrellas se enfrentan a los tigres por aquí me dicen otra cual está bien que empaten los gigantes y las aislas pero que las estrellas le ganan al liceo sería perfecto ah pero me han dado a ser porque el liceo es el equipo más odiado porque el equipo más popular porque esa es la realidad entre el amor y el odio ni más ni menos pero lógico y que va a querer más y lucho que gane el liceo no lo va a querer hola buen día sí señores ustedes tienen que poner la mención del año y poner ahí a a minaya con 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 abriendo la pelota ya recibes y con ya recibes lo que me gusta es mini mini bandido señores la verdad que este este todos contra todos se ha enfocado mucho en el picheo y también yo soy liceita pero hay que decirlo la la ofensiva del licei se ha visto con muchos problemas y los demás equipos están haciendo su diligencia o sea que lo que hay que batear y ponerse los pantalones gracias a ti por la llamada conoce más sobre la cobertura del seguro de tu vehículo y entra ármalo tú de la colonial ahí te detallan todas las coberturas y le explican un lenguaje llano por eso manuel quesada aprendió de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en su vida con árbalo tú de la colonial tú armas el seguro que te conviene los recibes inmediatamente y le invitamos a que descargue usted la aplicación de la colonial o acceder a ármalo tú punto com punto de o para que aprendas de seguros y lo armes en cinco minutos ayer dijo jose oferman en una conferencia de prensa y el crédito para estalín camilo dice yo cambio todos los premios que me han otorgado por quedar campeón este año ahora es que bien dicho bien dicho por aferman entregado hola 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 buenos días 2991 16 para comunicarse con nosotros hola hola buen día sí quería felicitarlos gracias esa entrevista de francisco garcía fue tremenda señor gracias las cosas que dijo francisco garcía y nadie había oído sobre todo en el momento en el que tú lo enfrentaste por la situación que ocurrió en el aeropuerto fue maravilloso y yo nunca había gozado tanto con esa entrevista de junio ley señores que gozado con ese tipo la verdad que yo es un loco organizado sí y finalmente para cerrar finalmente sí señores ya hay que ir pensando en cuáles son los jugadores del lidón que van para el clásico porque solamente hablamos de los grandes ligas pero ya hay que ir pensando cuáles son los del patio que vamos a meter en ese equipo y tú sabes que me preocupa que no estén incluidos varios de ellos en el rostro de 50 ese rostro preliminar no ley que está incluido gracias a ti que por eso te digo que no estén una buena cantidad de incluidos porque lo que otros que se van a bajar unos que otros por compromiso con su organización y demás podría complicar el asunto mañana tú sabes y estaba él y de la cruzera también sí sí y mauricio no recuerdo y recuerdo a ley que también estuvo y césar valdés de los peloteros que son gente del idón pero el tema es que él la lista no se ha publicado si la lista no se ha publicado la lista se entregó a mlb ya sindicato y no se ha publicado el la lista un secreto de estado ahora mismo bueno en enero después del día 8 día 10 me parece esa lista debe de bajar a 35 verdad peloteros oa 50 o sea debe de hacer debe de publicarse y ya en febrero es el rostro ya definitivo de definitivo dominicana juega 8 y 9 en sus partidos del clásico en preparación 8 y 9 el día 10 bajan a miami el día 11 arrancan el clásico mundial ante venezuela las 7 de la noche hora de eeuu gente hablando del clásico bueno y para el clásico tiene dos vuelos diarios que conecten con el aeropuerto internacional de miami todos los días mantente atentos a sus redes sociales todos los especiales del clásico ya están y por supuesto rumbo el clásico mundial con red porque red es lo que necesitas incluso te incluyen una maleta de bodega completa y también carry on y una mochila más y también quieres llevarte o sea que se quiere ir a miami esos días incluso el domingo la gente que va con el túnel clásico de abriendo el juego que ya está lleno hace tres meses tenemos una visita a uno de los moles más grandes de todos los eeuu para sogras para sogras para sogras ahí en la zona de fort lauderdale vamos para allá el domingo que es día libre de república dominicana dominicana juega sábado venezuela contra venezuela domingo para sogras y hay un bar también que romeo recomendó pero eso será ya más tarde el lunes dominicana lunes y martes juega el mediodía enfrentando a nicaragua y a israel y entonces ya el miércoles el último partido de la primera ronda enfrenta puerto rico pero que alguien haga compras en sogras no voy a gastar nadie hombre se está preguntando a natancia si iba para que gaste basta ok de debe ser un escándalo verdad que va normal si tú está loco por ahí para No, 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 digo yo, yo estoy preguntando Pa' irte con Romeo una noche de esa, eh Eso, eso sí Noche de copa Míralo como se ha mostrado Una noche de copa, una noche loca Se puso, mira como se puso Mini, mini bandido Quédese con nosotros, no se mueva